Un saludo para todos los estudiantes del Centro Arquidiocesano de Evangelización que estamos haciendo juntos este camino de conocimiento de la persona de Jesús primero que todo y de cómo también la persona de Jesús es capaz de confrontar, de cambiar a cada uno de los creyentes y lo estamos viendo a partir del ejemplo de Pablo y así esto no sea un curso ni de Cristología ni de seguimiento de Jesús este es el enfoque que debemos tener para nuestro curso de cartas paulinas, de escritos paulinos porque en sí lo que estamos tratando en este curso es la experiencia de un hombre que se encuentra con Jesucristo y de cómo Jesucristo entró en su vida, la transformó y se manifiesta en cada una de las comunidades y las realidades que encontramos en las cartas expuestas puesto que las cartas más que unos escritos literarios son el testimonio de una experiencia de fe de un camino de comprensión de la fe del apóstol Pablo entonces estamos ante un testimonio de la fe de un hombre que se ha encontrado con Jesucristo y que al encontrarse con él se fascina por predicarlo por conocerlo aún más pero también por sistematizar la fe que él mismo que Jesucristo mismo fundó que Jesucristo mismo reveló a sus apóstoles a la gente con la que estuvo viviendo y que nos la transmitió a nosotros hoy como palabra de vida eterna entonces hemos hecho un camino primero conociendo ese momento importante de la vida de Pablo que fue el encuentro con la persona adorable de Jesús conocimos su contexto histórico conocimos toda su realidad también que vive su proceso de conversión ese fue el primer encuentro la persona de Pablo en un segundo encuentro descubrimos como Pablo después del encuentro con Jesucristo y de madurar en la fe se va como misionero por los distintos lugares del Asia Menor y de Europa para poder predicar a este su señor Jesús en las comunidades que algunas fundó él y otras ya había ido algún apóstolo algún mensajero de Jesucristo y lo que hizo Pablo fue asumir también una categoría de acompañar de pastorear de guiar a estas comunidades entonces vimos los cuatro los cuatro viajes misioneros de Pablo y y en ellos descubrimos algunas anécdotas que son fundantes e importantes y lo hicimos a partir de una de las fuentes dijimos que había dos fuentes la fuente del libro de los hechos de los apóstoles y otras la fuente es la fuente de las cartas porque las cartas también nos cuentan cómo fue esa experiencia de los viajes nos basamos entonces en la fuente del libro de los hechos de los apóstoles y ahora en esta sesión pues vamos a ver ese género tan especial que Pablo inventó de una manera podríamos decir inventó aunque en sí no va a ser Pablo sino sus comunidades del género literario epístola como comunicación también de la palabra de Dios entonces les invito a que estén muy atentos y vamos a tener ese contexto general de las cartas cómo fueron escritas para quienes fueron escritas cuáles se les tienen que están escritas entonces ánimo y bienvenidos a esta sesión bueno muy bien antes de hablar de cómo de cuáles son las cartas de cuáles son los los estilos los idiomas pues en los que pueden estar escritas las cartas lo primero que tendríamos que decir es a quienes van dirigidas es a sus comunidades y entonces tendremos que ver algunas características básicas de las comunidades de Pablo pues no nos vamos a detener mucho en estas en estas características de estas comunidades puesto que en nuestro curso en una de las sesiones vamos a tener claridad y vamos a empezar a hablar cada una de las comunidades y también cada vez que tratemos una carta sin duda tendremos que hacer referencia a la comunidad a la que está siendo redimitada esta carta entonces lo que pretendo hacer ahorita son como unas características unas nociones generales que nos pueden abrir un poquito el panorama de cómo fueron escritas las cartas y para quién fueron escritas las cartas entonces lo primero que tendríamos que decir es que estas comunidades a las que Pablo se dirigen son comunidades afincadas en el mundo helénico es decir eran comunidades con mucha influencia griega tanto en su idioma como en sus costumbres esto le ofrecía a Pablo muchas ventajas pues era un mundo muy culto tenían la filosofía de fondo tenían las artes de fondo al igual que el idioma que también era universal ya en alguna ocasión lo dije si bien están bajo el imperio romano aún siendo ese el imperio dominante Grecia sigue imperando en la cultura sigue imperando en el idioma sigue imperando en la educación y en las artes es decir la influencia griega a pesar de que el imperio fue destruido sigue siendo fuerte en el imperio romano y en especial en estas comunidades paulinas pero también ese contacto con el mundo helénico con los griegos pues amenaza también o tiene como una amenaza esa amenaza es el paganismo el hedonismo los atractivos los falsos cultos los cultos religiosos y costumbres que entran como una especie como de sincretismo religioso en algunas comunidades se van a mezclar las influencias de las religiones griegas con la religión cristiana y eso pues va a ser como la constante lucha del apóstol Pablo en esa invitación de abandonen también los ídolos abandonen las antiguas prácticas ahora si ustedes ven este punto pues podríamos decir y entender algunas de esas expresiones y recomendaciones que Pablo le da a las comunidades pues de no caer en la idolatría ahora estas comunidades estaban todas casi por lo general en la costa norte mediterránea es decir entre Grecia menor Grecia entre Asia menor perdón Grecia e Italia y por lo tanto tienen también la influencia y la opresión romana están también bajo el imperio romano tanto Pablo y sus colaboradores procuraron establecer comunidades cristianas en centros neurálgicos en ciudades unidas entre sí esto es una cosa muy interesante porque Pablo no va a ir a lugares alejados sino a lugares que sean punto de contacto que sea un punto de paso paso del comercio por eso se entiende que cuando Pablo llega a Roma es muy bien conocido por la comunidad romana ¿por qué? porque sin duda como Roma era la capital del imperio los comerciantes que pasaban por los lugares donde Pablo ya había predicado habían escuchado de él cuando él llega la comunidad de Roma ya lo tiene presente y a pesar de que no fue una comunidad que él fundó si les escribe una carta así mantiene contacto con ellos y ellos reciben su doctrina entonces esto es muy importante porque las ciudades a las que Pablo va no son ciudades alejadas sino que están interconectadas entre sí y esto le facilitaba a él mucho primero el idioma segundo la extensión del evangelio y tercero la movilización de sus visitas pastorales es decir siempre eran puntos comunes para poder por ejemplo enviar una carta recibir alguna encomienda esto le va a facilitar mucho también su labor evangelizadora y especialmente estas comunidades son establecidas en centros urbanos es decir no va a ser como las comunidades de los otros apóstoles que van a estar establecidas en comunidades rurales en pueblos alejados de Palestina sino que Pablo es como el gran apóstol de las ciudades de las urbes esto es muy interesante porque va a ser Pablo quien va a ver en las ciudades el gran potencial del evangelio y va a ser el que va a sistematizar por la necesidad de las comunidades de las ciudades como así es decir no es lo mismo la predicación del evangelio en una vereda o para que hagamos un poquito como como la comparación no porque en la vereda la gente tenga menos fe o sea menos culta sino que a tenerlo en una ciudad sino que en la ciudad sin duda todas las características que trae una ciudad de movilización de economía de transporte de cultura citadera pues difieren mucho de lo rural lo que hace de lo urbano una cosa un reto pues para la evangelización hoy en pleno siglo XXI 20 siglos después de la predicación de Pablo el gran reto de la iglesia de la pastoral urbana y yo creo que si nosotros quisiéramos hablar de pastoral urbana tendríamos que ver a Pablo como un referente porque todas las comunidades que él visitó eran centros urbanos eran centros donde había una pequeña polis no eran centros rurales sino urbanos y esto pues implica un reto porque en las ciudades es donde se establece también los ejercicios de poder las ciudades en las que se establece también el comercio y se establecen también los centros de educación más importantes entonces Pablo tenía allí un reto pero también una ambición profunda de que el evangelio se extienda de la mejor manera por eso entendemos también como Pablo tuvo también la necesidad de establecer una doctrina clara con un lenguaje mucho más culto pero algo muy interesante es decir estas comunidades a pesar de ser ciudad no son ciudades que son absorbidas por la vida de la ciudad sino que Pablo hace una cosa muy interesante y es que funda comunidades en familias en casas son casas cristianas no son comunidades de toda la ciudad cristiana son comunidades familiares son comunidades de ámbito familiar y estas comunidades son denominadas iglesias domésticas y se reúnen en sus casas para alimentar y celebrar su fe y su fraternidad en la arquidiócesis de Cali tenemos esa experiencia o más bien hemos visto a partir de esta experiencia del apóstol Pablo un modelo para nuestra evangelización y por ello surge también la idea de las casas católicas que se convierte en una pequeña casa en una iglesia doméstica en donde se alimenta la fe y se celebra ahora estas comunidades no son santas hay comunidades en las que Pablo tuvo que luchar muchísimo son comunidades más bien que que van creciendo que se van haciendo son comunidades son comunidades que poco a poco van queriendo o deseando ese anhelo de santidad y de configurarse con la persona adorable de Jesús por eso entendemos como Pablo hay comunidades a las que Pablo sin duda llora por esas comunidades porque no la tiene nada fácil un ejemplo de ellos es la comunidad de los corintios la comunidad de Corinto era muy complicada y a Pablo le costó muchísimo tanto así que esta comunidad lo desprestigia a él que es el apóstol cuando dice incluso Pablo va a decir en segunda de Corinto va a decir ustedes dicen que yo por cartas soy muy bravo y tengo fuerza y soy muy impetuoso pero cuando hablo delante de ustedes se me estima como como un portador débil como quien no tiene la capacidad de poder hablar y decir las cosas con claridad entonces para esto como un ejemplo para decir las comunidades de Pablo no son nada distintas a nuestras comunidades siempre en todas las comunidades existe la debilidad pero también la capacidad y el deseo de caminar según el estilo de Jesús de Nazaret ahora hablemos entonces de las cartas en sí mismo cuáles fueron las características de las cartas en qué lengua fueron escritas lo primero las cartas de Pablo están escritas por lo general en griego y en un griego común es un griego vulgar es decir el griego que que todas las personas pueden leer o que cualquier persona tenía capacidad de acceder era un griego que nosotros conocemos ahora como el griego Jodiné pero además hay algunas influencias y hay algunos términos que Pablo va a utilizar del arameo pues también Pablo domina este este idioma Pablo en general no sabemos si escribió si escribió totalmente o de puño y letra estas cartas hay algunos textos que si nos refieren eso pero en lo general lo que se estima es que Pablo dictaba sus cartas a un escribano o un secretario algunas como la escrita a Filemón fue redactada por su propia mano incluso él va a decir eso pero siempre él la revisaba y ponía como los los saludos finales y su firma esto era lo que lo que se llama un poco la carta ¿cuáles eran los fines de sus cartas? entonces podríamos decir que las cartas surgen como una capacidad de Pablo comunicarse con las comunidades en ámbitos pastorales pero también era la posibilidad que Pablo encontró para comunicarse rápidamente y a distancia con las comunidades en materias también de fe y de costumbres es decir Pablo va a inventar o va a utilizar este medio ya conocido pues desde la antigüedad de las cartas para poder empezar a dar elementos doctrinales acerca de la fe en Jesucristo pero ¿por qué yo hice una afirmación al inicio de nuestro curso? que no fue Pablo el que se inventó el género epistolar en la Biblia pues sin duda que no fue Pablo porque ya algunos se mandaban cartas y muchos de esos escritos se compilaron fueron las comunidades las que hicieron de estas cartas las que hicieron de estas cartas un género literario y una razón de su fe un texto que les alimentaba su fe y es que cada vez que les llegaba una carta las comunidades cristianas decían uy esto tiene mucha actualidad esto tiene mucha profundidad en la persona de Jesús en la teología que se está creando estas cartas sirven muchísimo para otras comunidades cristianas y entre las comunidades cristianas empezaron a pasarse en unas a otras las cartas creando así entonces una forma nueva de evangelización y una forma nueva de poder como mostrar o replegar la experiencia que se tiene de Jesús de Nazaret entonces este género epistolar pues si tiene el sello del apóstol que escribe pero mucho más el de las comunidades que empezaron a pasarse entre ellas las cartas como signo también de comunión pero también de comunicación de esa fe en la que todos están creciendo entonces esto es una novedad enorme y tanto así que 20 siglos después la iglesia aún mantiene este género literario como un género válido para la transmisión de la fe por eso el Papa nos escribe encíclicas nos escribe exhortaciones apostólicas nos escribe mutuos propios es decir nos hace cartas a todos los pueblos cristianos nos dirige cartas a las comunidades de la iglesia en Colombia de la iglesia en América nos dirige cartas al mundo entero o nos dirige cartas a grupos poblacionales a los jóvenes a los niños a las familias a los adultos por ejemplo el Papa Francisco nos ha escrito una carta a los jóvenes nos ha escrito una carta para las familias una carta a todo el mundo la Evangelii Gaudium una carta a todos los líderes sociales ecológicos y a todos los hombres de buena voluntad que trabajan por la ecología la laudato si también dirige cartas a los educadores la carta sobre la educación católica nos escribe nos escribe cartas sobre el medio ambiente la laudato si pero especialmente en América nos escribe una exhortación apostólica sobre la querida Amazonía entonces este género literario también se mantiene en esa línea pastoral de de comunicar el Evangelio y la fe en Jesucristo ahora vamos a ver cuáles son las cartas de San Pablo y entonces diremos que las cartas de Pablo son 13 ellas son romanos gálatas filipenses firmon primera y segunda de corintios tesalonicenses primera tesalonicenses segunda tesalonicenses colosenses uno y dos de Timoteo Tito y Efesios no metemos a Hebreos en este número de los 12 porque Hebreos en sí no es una carta sino que Hebreos es un sermón que dentro de ese sermón encontramos una carta en el capítulo 13 pero en sí no es una carta se le atribuye a Pablo otros dicen que no es Pablo sino que es una que es una persona que es alguien que conoce muy bien parecer como como un sacerdote judío que hace una comparación muy hermosa entre el sacerdocio judío y Jesucristo como sumo sacerdote entonces muchos y durante muchos años la iglesia se lo atribuyó a Pablo ya luego como que se desestimó esta teoría con los avances de las ciencias bíblicas entonces se estudia como una ciencia parte nosotros lo tomaremos así la carta a los hebreos la trataremos seguramente en otra sesión especialmente en cartas católicas y nos vamos a enfocar en estas otras tres de esas cartas hay algunas que son netamente paulinas es decir que fueron escritas o dictadas propiamente por Pablo y a estas las llamaremos cartas protopaulinas es decir de las cuales no dudamos la autoría de Pablo y estas son la carta a los romanos la carta a los gálatas la carta a los filipenses la carta a filemón la primera y segunda carta a los corintios y la carta a los tesalonicenses entonces estas siete cartas son las que denominamos cartas protopaulinas o cartas auténticas que la razón que ya dijimos es que no nos cabe duda de que es el estilo la forma las palabras de Pablo incluso están selladas con su nombre ahora hay otras cartas que llaman deuteropaulinas y entonces aquí hay que hilar muy despacio porque entonces diremos antes Pablo no escribió esas cartas entonces es mentira no en la escritura en la biblia hay una forma de escribir el nombre de y lo hacen sus discípulos entonces por ejemplo en el libro de Isaías si uno se lee se sienta a leer detenidamente uno encuentra tres estilos distintos y los estudiosos de la biblia han dicho son tres Isaías distintos el primero parece ser el profeta original pero el segundo parece ser un grupo sus discípulos quienes escriben con el mismo espíritu de Isaías y lo mismo sucede con el tercero y que son de tiempos posteriores no significa entonces de que no sea Isaías sino que hay una línea teológica constante que es la de Pablo en el caso de las cartas paulinas hay unos temas que son transversales que toca Pablo pero que por ejemplo su estilo de escritura su forma de escribir no es lo mismo y por eso los estudiosos de la biblia han determinado de que posiblemente no sean del apóstol y por eso las clasifican de esta manera como deutero paulinas pero no significa que no tengan la influencia de Pablo puede ser de alguno discípulo de su comunidad pero que tenga otro estilo o que son dirigidas a comunidades de Pablo y que se dirigen en nombre de Pablo para darle más fuerza y vigor o puede ser que Pablo le pidió a alguno que escribiera una carta a esta comunidad pero si tienen la influencia de San Pablo tienen su teología tienen su cosmovisión y son dirigidas a las comunidades que Pablo conoce y que Pablo visita entonces eso yo creo que es lo que que quede muy claro porque podríamos desestimar entonces las otras cartas que cartas son estas entonces la segunda carta a los tesalonicenses la carta a los colosenses la carta a timoteo la carta a tito y la carta a los efesios estamos hablando entonces de seis cartas vamos a ver entonces algunas características de estas cartas el estilo como fue que Pablo escribió estas cartas con que estilo lo escribió con 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 muchos estilos es decir Pablo es muy libre al modo de escribir escribe utilizando metáforas utilizando paradojas escribe hablando de antítesis escribe hablando en exhortaciones en consejos en recuerdos y y esto todo lo va plasmando allí en las cartas es decir las cartas tienen una pluralidad literaria enorme grandiosa Pablo va a utilizar muchas imágenes por ejemplo algunas de las que se me ocurren la imagen del cuerpo o va a utilizar algunas algunas comparaciones por ejemplo entre el primer y segundo Adán son como algunos ejemplos que me vienen ahorita a la mente ahora las cartas también tienen un esquema las cartas de Pablo se ajustan a un esquema siempre que es común que hay un encabezado un saludo siempre a quienes van dirigidas por lo general siempre es el mismo saludo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y Jesucristo el Señor sea con todos ustedes luego sigue el cuerpo del mensaje y un saludo final es decir es un estilo muy clásico muy fácil sin embargo en el desarrollo de este tema Pablo siempre va a a tener un tema transversal en todas en todas las cartas a pesar de que tome de que toque diversos temas de las comunidades entonces por ejemplo en en la primera carta a los corintios Pablo va a tocar el tema de la comunidad de la vida en comunidad y lo va a tocar de manera transversal en toda la primera carta pero entonces en medio de ese hablar en la comunidad empieza a hablar de algunas prácticas de la comunidad de alguna teología de la comunidad de la eucaristía en la comunidad de los dones de la comunidad del apóstol de la resurrección son temas pero todos refiriéndose en ese mismo en esa misma categoría en esa misma línea de la comunidad del tema comunidad eso es un ejemplo de como Pablo logra en una carta explicitar también muchos asuntos de fe y de costumbres ahora Pablo como escribe también sus cartas con que material utiliza ya dijimos las metáforas las paradocas las antites y las exhortaciones y los consejos pero Pablo va a utilizar mucho los signos las confesiones de fe va a utilizar mucho la referencia al antiguo testamento y esto hay que tenerlo muy claro porque Pablo va a reformular es decir va a utilizar el antiguo testamento recuerden que Pablo es fariseo y va a utilizar el antiguo testamento para referirse a la persona de Jesús y a la fe cristiana que hasta ahorita van haciendo entonces Pablo lo que hace es una relectura a partir de Jesucristo del antiguo testamento y va a traer ese antiguo testamento en relación a Jesucristo eso va a ser muy interesante porque en parte en eso consiste y esa debe ser la lectura que los cristianos debemos hacer del antiguo testamento además hay unos signos unos signos cristológicos hermosísimos por ejemplo el de Filipenses en el capítulo 2 Cristo a pesar de su condición divina no hizo hablar de su categoría de Dios por ejemplo entonces en ese sentido las cartas de Pablo encuentran una riqueza enorme no solo en el orden teológico sino también en la vida de la comunidad a la que se le escribe pero también nos demuestra como la comunidad cristiana está creciendo en su concepción de fe pero también está creciendo en su experiencia de comprender mucho más la persona misma de Jesús y lo que le quiso revelar a su comunidad creyente deseo entonces que este curso que este tema de las cartas paulinas pues nos ayude bastante para poder ya entrar en ese camino de identificar algunas de las cartas por último quiero decirles que nosotros hemos logrado hemos hecho nuestro curso a partir de algunas hemos clasificado de manera distinta las cartas de manera pedagógica por temas y por estilos para poder comprenderla mejor y entonces hemos dicho que hay unas cartas teológicas que son la carta a los gálatas la carta a los romanos primera y segunda de corintios estas cartas las vamos a ver como las cartas teológicas o las grandes cartas también vamos a ver las cartas queridmáticas es decir vamos a hablar de las cartas de primera y segunda carta a los tesaronicenses vamos a hablar de las cartas pastorales que es primera y segunda de timoteo y tito y vamos a ver las cartas de la cautividad filipenses colosenses efesios y filemón de esta manera es que vamos a ver nuestro curso de las cartas paulinas entonces cada uno de estos grupos va a representar una sesión o dos sesiones dependiendo de la extensión de las cartas entonces bueno para complementar todo esto de las cartas especialmente este asunto que me parece que es como el más complicado de lo que hemos tratado hoy que es las cartas protopaulinas entonces van a encontrar un artículo muy corto tres, cuatro, cinco páginas que nos van a ayudar a comprender un poco mejor este asunto de la escritura de Pablo protopaulina es decir los escritos auténticos y los escritos de Eutero paulinas que se le atribuyen a Pablo o a alguno de sus discípulos que Dios les bendiga hasta la próxima oportunidad Chau!